Más allá de todas estas circunstancias, yo estoy seguro que hasta el 18 de octubre vamos a demostrar, vamos a justificar su voto, vamos a justificar por qué tiene que votar por Yanine y por qué esta opción es la que Bolivia hoy necesita, hoy necesita, presente. En el futuro veremos qué pasa, pero hoy Bolivia nos requiere a nosotros para que trabajemos sobre una persona que, vuelvo a reiterar, estuvo firme y eso lo repito cien veces donde voy porque no fácilmente una persona tiene determinación y en uno de los negocios donde yo estoy metido, eso es fundamental para tener éxito, para tener fracaso, hay que prepararse y hay que tener determinación. ¿Y usted va a participar en las elecciones subnacionales? ¿Va a ser candidato? Seguro que sí, que voy a estar ahí porque, bueno, no es porque yo quiera tampoco, sino porque vengo trabajando para ello. Seguro, bueno, también digo seguro porque tengo fe y confianza en mí mismo y al final Dios es el que dispone si voy a estar o no, pero la primera persona convencida debo ser yo, por supuesto, ¿no es cierto? Entonces, creemos que hoy tenemos una gran posibilidad de poder volver nuevamente al escenario y si no se da, también estoy aceptando todo lo que Dios disponga. Así que no me afana ni me vuelve loco, ni el poder ni el dinero. Así que, si me toca estar, estaré donde la gente considere que debo estar. Roberto, le consultaba, usted decía que va a participar en las elecciones subnacionales. ¿Le gustaría ser candidato a la alcaldía nuevamente? Ya usted pasó por ese sillón municipal. Sí, bueno, yo siempre me mueve la pasión, la pasión del municipio, por supuesto, pero esperemos a ver cómo se mueve el clima político en su momento. Yo creo que pasando las elecciones nacionales, pasando las elecciones nacionales ya vamos a tener otro escenario mucho más claro. Por el momento nos dedicamos solamente a trabajar en lo que nos corresponde y en esta campaña nacional para hacerla a Yanine presidente, ¿no? Por supuesto, eso es lo más importante.